Este año conmemoramos el quinto aniversario de Venga Santa Cruz. Esta es la primera edición del año 2018. Y como siempre, con actividades para toda la familia, para que la gente pueda disfrutar en la calle y además ayudar a nuestros comercios. Salir de compras el domingo para mis clientes es perfecto. Compra más tranquilo y yo lo puedo atender mejor. El mejor día para salir en familia es el domingo. Se nota en la calle y en el comercio. Toda la semana pensando en hacer un regalo, llega el domingo y perfecto, aquí estamos. Los domingos de ahora ya no son como los de antes, son mejores. Abrir el domingo es genial. Los domingos parecen bien, la gente sale, compra y hay un mogollón de movimiento. El domingo es un día diferente y más alegre. Mis clientes entran con una buena sonrisa. Gente para arriba, gente para abajo. Se nota que los domingos la gente tiene ganas de pasear y de comprar. ¿Tú sabes lo que es que un domingo te regalen flores? Abrir los domingos ha sido ideal. Abrir el domingo, una gran idea. La calle está más animada y mi comercio también. El domingo es el día ideal para pasear, comprar y venir a tomar algo. 43 ediciones de Vena Santa Cruz a lo largo de este 2018 quinto aniversario. No dejes de venir a descubrirlo, a disfrutar de nuestro comercio y de nuestra gastronomía. Recuerda, Santa Cruz, el corazón de Tenerife. Ven a Santa Cruz. Santa Cruz, el corazón de Tenerife.